Cuando me muera quisiera Me regreso a mis amigos Que me dieron una gran fiesta Como si estuviera vivo Y por las tierras escuchen Cuando me recuerdo el archivo Quiero marcharme entre el cielo Pero llevarme a un pase Ahí hay muchos conocidos Que van a querer volviarse Y abiertan cajas de vino Para poder disfrutarles La corte del mollo negro El tremorito retoca Y enseguida premazo Cuando quedan mitos de copa Y en lo que no me arrancó Me presentan sobre mi troco Mis cuentos de amanecerá Se vuelven a ver con sentidos Lamentando mi partida Junto con mis conocidos Que me dejan despedida Que me dejan despedida Que se lleva un buen campeón Ya lo dijo el repueta Que me dejan despedida Las cosas buenas señor Que me dejan despedida A pedramitos de coca Y en lo que no me arrancó Yo Me presentan sobre mi troco ¡Aaah! 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 ¡Aaah!